Ejemplares cuarto de milla de dos años que nunca han ganado. Es un maiden de reclamación a 330 yardas. Participan con el número uno, Perico Gloris, Honorio Tiburcio. Número dos, All Magnolia Cash, José Odilon Rocha. Enseguida con el número tres, First Time La Joya, Donato Velásquez. Corre con el número cuatro, K.J. P. Frosty, Martín Hernández Bautista. Número cinco, Miss Indie Cashmaker, Honorio Ramos. Número seis, Master First, Lauro Vásquez. Con el número siete, SF Red Dawn Assault, Rigoberto Vega. Número ocho, Miss Hand Form, José Gustavo Tapia. Con el número nueve, Hannas Duplicate, Alejandro Medellín. Y con el número diez, Valeria First, Leonilo Cruz. La bandera arriba. Arrancan. Buena la partida para Valeria First desde la parte exterior. Ahora número dos, All Magnolia Cash. Por el centro, Miss Indie Cashmaker con el número cinco. A toda velocidad. A solamente cien metros de la meta. Miss Indie Cashmaker con el número cinco. Enseguida foto para segundo entre ocho y diez. En la meta en primer lugar con el número cinco, Miss Indie Cashmaker. Número ocho, Miss Hand Form en segundo. Número diez, Valeria First en tercer sitio. Tenemos foto a cuarto lugar. Está haciendo su entrada al círculo de ganadores con el número cinco, Miss Indie Cashmaker. Miss Indie Cashmaker es una potranca colorada de dos años. Fue criada en los Estados Unidos. Es propiedad de cuadra Armadillo. Su entrenador, el señor Alberto Fernández Pasten. La monta ganadora es para Honorio Ramos. El tiempo empleado para las 330 yardas, 16 segundos con 88 centésimas.